En este video visitaremos el hipódromo de Palermo, veremos carreras de caballo y además nos decidimos a apostar sin saber mucho de cómo funcionan ni cuáles eran los caballos favoritos. ¿Será que nos ganamos algo? Yo soy Nelson. Y yo soy Cristal. Salimos de Venezuela en el 2018 a la aventura de nuestras vidas. Nos propusimos documentar cómo es vivir viajando mientras uníamos Patagonia con Alaska a bordo de la Vipo, nuestra combi de 1996, la cual adaptamos nosotros mismos para vivir en ella. Atravesamos todo Brasil y entrando a Argentina se sumó nuestro tercer integrante. Una cachorra que rescatamos y llamamos Lua. Luego de cumplir nuestra primera meta, el fin del mundo y comenzar camino hacia Alaska, pasó algo que nunca imaginamos. Una pandemia nos dejó en Buenos Aires separados de nuestro hogar móvil. Desde entonces y mientras esperamos que abran las fronteras, nos dedicamos a descubrir lo mejor del lugar. En esta nueva serie... ¿A qué se dedican? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los vamos a llevar a conocer el hipódromo de Palermo en Buenos Aires. Vamos a ver si hacemos un dinerito. Vamos a ver a patrocinar el viaje. El hipódromo está por aquí y allá enfrente hay una cancha de polo parece, ¿no? Sí. Esta es la cancha de polo, allí esta es la avenida Libertadores. Aquí ya llegamos, pero decidimos entrar por la entrada principal. La de peatones, porque entra en sala de carro, se puede entrar también. Claro, con el vehículo entrarías por allá. Pero es menos fancy. ¿Menos fancy? Claro, tenemos que entrar como en una película. Esta es la tribuna popular, pero por aquí, por el frente pasa una ciclovía. Exactamente. Esta ciclovía va desde, llega allá, entra a los bosques de Palermo, por allá por parque 3 de febrero, ¿qué se llama? 23 de febrero. Sí, 3 de febrero y para el otro lado también. Ajá, y hasta allá, entra al otro lado también. Esto creo que sigue incluso toda la Libertadores. Creo. El lugar, el lugar por lo menos es súper, súper bonito, ¿no? Sí. Súper bonito. ¿Ah? ¿Aquí pueden llegar esto? Sí, ¿eh? Vamos a intentar dar un poco por acá. Aquí te buscan los taxis directamente aquí en la salida. Puede estar lloviendo y tranquilamente agarra tu carrito aquí y te busca. Vamos a ver, ¿qué hay hoy? Bueno, nos dijeron que el ingreso ahora está... A la vuelta. A la vuelta, por lo izquierdo. Es la dirección favorita de los argentinos. A la vuelta, a la vueltita. Uno nunca sabe dónde es, pero aquí sí es bastante obvio. A la vuelta. Allá dice ingreso. Mira qué bonito. Qué bonito se ve ahí la pista. ¿Qué bonita? Vamos a grabar la pista allá. Y ahí se ve espectacular. Mira, tiene un laguito allí. Mira, sí. Ahí en el lago. Mira, ahí van los caballos. Me imagino que preparándose para la carrera. Hoy es lunes que estamos grabando. Que hay carreras desde las 12 hasta las 6. Creo que una carrera cada media hora, algo así. O sea que hay bastantes carreras. Sí, ahorita serán alrededor de las 3 de la tarde. Está el día bastante bonito. Considerando que es invierno, por eso estamos un poco vestidos así. Y nada, la verdad ahorita estoy armando el cámara. Vamos a ver qué podemos grabar y cuánto se puede grabar. Y si ganamos dinerito. Aunque es que es bien bonita la estructura. Tiene como hay unos baquitos aquí. El ambiente es súper agradable, la verdad. Tengo restaurantes, no sé. Ahí hay uno, ahí hay otro. O son áreas, pues. Cuéntanos tu anécdota. Lo que te ocurrió aquí. Ah, claro. Fui a una veterinaria, ¿verdad? Y a preguntar sobre cosas para Lúa. No me acuerdo qué era la que iba a comprar. Comida, no me acuerdo. Y me dijeron, no, esto es solo para caballos. Y yo dije, ¿qué? Ah, para caballos. Dije, está loca. O sea, aquí va a comprar algo para caballos aquí en la mitad de Buenos Aires. Ahora entiendo. Estábamos muy cerca aquí del hipódromo. Y además de la cuestión de polo, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Este es justamente un lugar donde me imagino que mucha gente tiene que ver con caballos. Y con agitación y todo eso. Y eso era un veterinario solo de caballos. Vamos por aquí a buscar a ver dónde podemos ver la carrera. La otra vez que vinimos allá, en aquella esquina, estaba un señor vendiendo el programa. Porque me imagino que es donde están los... Cómo han estado corriendo cada uno de los caballos y eso. Para uno estudiar, digamos, la carrera. Realmente esta es la entrada principal. Aquí es donde pueden ver el arco con las banderitas de Argentina. Fuimos a preguntar adentro y nos dijeron que las tribunas que están en los exteriores son de libre acceso. Así que puede venir cualquier persona y es gratis. Y luego están unas tribunas principales o especiales que cuestan 100 pesos por persona y también podemos entrar. Así que nosotros vamos a hacer un recorrido y vamos a ver dónde preferimos quedarnos. Vamos primero a conocer lo más que podamos todo esto. Y a ver dónde. ¿Dónde está el billet? Todas estas tribunas están ahora cerradas. Pero bueno, la gente pasa acá. Está en la parte exterior. Me imagino que por el COVID. Esa debe ser la parte de las apuestas. ¿Ves? Ahí. Ahí es donde se deben hacer las apuestas. Ahí es donde dice el Vitor. Ah, ok. ¿A qué te recuerdas esa escultura? ¿Esa escultura? Ah, cuando estudiamos escultura en hierro allá en Lagopuelo. Hicimos un taller, eso nunca lo contábamos. Hicimos un taller de escultura en hierro soldando. Miren lo viejo que son los televisores que se están mostrando en las carreras. Esto se llama La Redonda. Me imagino que acá es donde uno puede ver los caballos antes de que corran. Ya yo tengo mi favorito. Yo también tengo el número 3. Ah, yo no sé. Ah, ojo Luis. Yo no vi que el... Es 4. Es 4. En honor a Irineo Leguizajo. El más grande jockey de todos los tiempos. Y esta es una parte donde, igual que allá, pues van como calentando los caballos. Lo van haciendo también un poquito antes de la carrera. Y aquí también tiene como sus sillas para uno ver mientras van como que preparando los caballos antes de la carrera. Bueno, miren, yo no tengo idea de cómo funciona esto. Eso sí. No, no sé. Tú jugabas caballos. Yo jugaba caballos cuando hace... Bueno, pero jugaba yo nunca jugado. Cuando el caballo era el de piedra. Bueno, yo nunca jugaba, así que mi elección fue el caballo que me pareció más lindo, que se me pareció más a Lua. Así que... No, tenemos un programa. Podríamos buscar un programa y leer un poquito el programa. Pero ahorita también me pareció... Vi un caballo que era como si un poco más grande que lo demás. Entonces, sí, bueno, por ahí le apostamos a eso. Todo alrededor del hipódromo son los bosques. ¿Cierto o falso? ¿Qué? No te escuché. Que todo alrededor del hipódromo son los bosques de panernos. Sí. Vamos a correr. Este es el caballo de cristal. Sí. El número 4. Para la décima carrera queremos apostar al 3 y al 4. Gracias. Gracias, Chao. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El mío es el 3. Ok, dame el 4. El 4 es el tuyo. Nadie le apuesta al di medio, parece que es el más malo, pero vamos a ver si gana. Allá pasó el mío. ¿Sabes cómo se llama mi caballo? ¿Cómo? Doña Coraje. ¿Doña Coraje? Es la mejor dirección que es, no me importa si lo gana. ¿Y el mío? No me acuerdo, no tiene un nombre especial. Claro. Tres, no hables ni el nombre. Doña Coraje se llama el de cristal. Vamos, vamos, gana saber que gana. Ya están por partidio. Están todos los aparatos ahí. ¿Partieron? Mira el blanquito tuyo ahí. Yo estoy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Doña Coraje. Mira. El 3 también. ¡Roma el arco! ¡Vamos! ¡Roma el arco! ¡Vamos! ¡Ven, no! ¡O no ganó! ¡Ven, no ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! A la repetición, porque quedó muy justo. ¡Gana, Roma el arco! Ya. No, vamos, mi amor. Ya somos recontra millonarios. ¿Cómo es la cosa? Pero quiero comprarme un caballo y correr. Ah, quieres un caballo de pura sangre. Está bien. Con toda la plata que hicimos ahorita. El amor ahí viene tuyo. No sé, quedó como de último. Ay, claro que no. Tranquilo. No sé. ¡Bravo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Si damos una vuelta hacia el otro... ¿Cómo se vamos a hacer? ¿Vamos a ir a cobrar? Ah, bueno, además. Obviamente. Vamos a ir a cobrar los millones. Este es mi doña coraje. ¿Quién rompemelo? ¿Este es él? Tres. Tres. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Ese caballo me habló cuando yo lo oí. ¿Y qué te dijo? Porque era como un grandote así alrededor de los... Al lado de vosotros. Y me dio así con cara de que... Yo me voy a ganar esta vaina. Esto me lo gano yo, me dijo. Y yo dije, voy al tres. Bueno, mi doña coraje me dijo. Vio, quizás no gane. Pero denme tus pies. Es muy fea. Apuesto en otro lunes. Y yo pienso volver por ti, doña coraje. Es una fe de rato. Corrijo, corrijo. Era una yegua. La yegua me habló. Ahora, ¿cuánto crees tú que nos ganamos? No sé, porque yo todavía no entiendo cómo esto funciona. O sea, es decir que pagaba 6.25. Pero 6.25 ¿qué? No sé. Por ahí son 20 pesos que nos ganamos. ¿Cuánto nos ganamos? 545 pesos. Muy bien. Con este nombre. Pagamos el almuerzo. Bueno, parte del almuerzo. Los cafés, los cafés. Los cafés, bueno. Miren. Romana de Areco, yegua, ganó. Y la mía quedó de cuarta. Y cerquita. Y no podemos salir por aquí. No sé para dónde estamos yendo. Así que, bueno, cuando vengo por acá, apuestenle a las yeguas. Es su primera vez. ¿Cómo son yeguas? Todas son yeguas. Todas esas creo que eran yeguas. No, claro que no. ¿Las yebras? Bueno, no sé. No saben ni. Bueno, apuestenle una yegua. A cual sea. Si todas son yegua, apuestenle alguna yegua. Con más razón. Ok, ahora vamos a entrar. Vamos a intentar entrar a la tribuna. Oficial. Oficial. Vamos a ver. Y qué hay allá arriba. A ver cómo se ve desde allá. Que nos dieron la oportunidad. Por ser turista. De entrar ahí. Aparentemente no se está. Es como de socio, creo. Sí, algo así. Por lo menos nos ganamos el ingreso a la tribuna oficial. Así es. Sí, también otra ventaja de esta área es que tienes la pantalla justo al frente. La pantalla del frente. Bueno, y la llegada ahí también. Y aquí están. Como que se ven mejor las... Es mejor. Más cerca de la llegada. Yo creo que eso es básicamente todo. Aunque allá arriba se ve como un restaurante. No sé si estará abierto. No voy a hablar mientras camino para abajo. No vamos a tratar. Pensando que era un restaurante o algo. Es una zona donde también te puedes sentar. Digamos, y ves la carrera ahí. Y apuestas y todo eso. Y cuesta dos mil pesos por persona. Entrar y sedentarse ahí. Exacto. Y bueno, nos quedamos con hambre. Y me parece que el restaurante está por la parte de afuera. No podemos... Vamos a buscar. Igual vamos a disfrutar un poquito la tribuna en esta. Porque es casi que lo mismo que la otra. ¿No? Sí. Solo que esta está más como que un poquito justo antes de la llegada. Bueno, y tienes las mesitas allí. Bueno, y que si te paras ahí. Está justo en toda la línea de llegada, ¿no? Es una forma de ver justo la llegada. Acompáñanos en esta aventura. Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí.